Estamos en comunicación con Fabricio Meglio, es vicepresidente de la Asociación Santa Fecina y Entre Riana de Agencias de Viajes y Turismo. Bienvenido a esta edición de Ahora. Buenas noches, ¿cómo les va a ustedes? Bien, bueno, en principio, ¿cómo analiza este anuncio? Bueno, este último anuncio es reciente, con una formalidad que todavía no está 100%, pero ya en la tarde de hoy se especificó un poco más. Y bueno, es una directiva que me parece que corresponde, y no nos parece que corresponde por una cuestión lógica, que es la posibilidad de que ingresen legítimamente dólares a las arcas del Estado, por medio de la actividad turística. Por lo cual, creemos que es una herramienta que hoy es necesaria para equilibrar justamente esa balanza, que quizás no es tan detallada como dice que todo turista que viaja al exterior está comprando dólares, porque en realidad no todos tienen acceso a esa posibilidad, por lo cual muchos convengamos que durante muchos años han contado con la posibilidad de tomar ahorro en dólares, y hoy quizás lo están ejecutando en cierto modo para sus viajes al extranjero. Pero bueno, es una herramienta que hoy lo necesita el Estado. Esperemos ver cómo va a ser instrumentada básicamente, y que bueno, sea en beneficio de esta balanza comercial dentro de la actividad nuestra que es el turismo, ¿no? ¿Y qué está pasando respecto de los argentinos que viajan al exterior y que hoy por hoy ven un incremento que impacta justamente cuando se adquieren los distintos servicios, pasajes, bueno, a través de las agencias, ¿no? ¿Con tarjetas? Mira, en realidad ya se vio en semanas anteriores, ya hubo un parate marcado en cuanto a la decisión a futuros viajes que se van a tomar, por lo cual eso en la primera versión, cuando la ministra de Economía se refirió a lo que es el turismo en su momento, en esa nota que se hizo sin haber oficializado inclusive, bueno, eso generó en la gente incertidumbre, más incertidumbre aún, y poner un pie en el freno en el momento de decidir un futuro viaje o proyectar un viaje. Lo notaron incluso en quienes estaban ya prácticamente decididos, que decidieron esperar. Exacto, exacto. Se manifestó más sobre todo en aquel no tenía decidido su viaje todavía, pero bueno, estaban esas averiguaciones. ¿Qué sucedió? Que obviamente ya la semana pasada, cuando se implementan este incremento de esta percepción del 45% actual, obviamente se oficializó y frenó más aún, ¿no? Que bueno, al momento no ha vuelto a generar una demanda o como estaba previsto a futuras ventas. Pero bueno, lamentablemente esta gran incertidumbre en la que estamos, no solamente lo que es nuestro rubro, sino en general, genera incertidumbre a decisión de un futuro viaje, que bueno, se está viendo, ¿no? Que no hay en realidad una demanda concreta, hay una demanda real, pero sin efectivizar sus viajes. ¿Tienen un cálculo aproximado en cuanto a porcentajes respecto de lo que sería la prepandemia, en cuanto a viajes al exterior y lo que está pasando hoy? Mira, en realidad el análisis que se ha hecho en lo que es esta época de pospandemia, si uno lo genera en base a los números y porcentajes en relación a la prestación del servicio, son muy buenos, ¿bien? Pero también es importante aclarar que actualmente a nivel mundial, estoy hablando a nivel macro, está muy por debajo aún inclusive del 60% de servicios que existían en la época prepandémica. Entonces, es lógico que hay una demanda por una cuestión de necesidad, sobre todo las cosas de los mercados, y hay una falencia en la prestación de servicios. Entonces, los servicios que están vigentes hoy brindándose, están ocupando un porcentaje muy alto de ocupación, valga la redundancia. Pero, vuelvo a aclarar, con un 40% menos de oferta, con una demanda que a nivel macro, a nivel mundial, generó inmediatamente una reactivación. Entonces, hoy nos encontramos con falencias importantes en los servicios a nivel mundial, con muy buenos porcentajes de ocupación, pero hablando lógicamente que hay un menor porcentaje de prestación de servicio. Estadísticamente, es bueno haciendo un equilibrio, pero falta todavía la recuperación de muchos servicios. Vamos a hacer un comparativo cuando tengamos el mismo volumen. Fabricio, brevemente, si puede ser, y retomando esto del aumento, la percepción del dólar tarjeta. Sí, ¿me recibís? A ver, si me podés ahora, por favor, repetir. Bueno, no, simplemente, y brevemente, si es posible, retomando esto del aumento de la percepción del dólar tarjeta. Esto impacta en absolutamente todo lo que se compre desde el país para hacer uso en el exterior, incluso una vez que se está en el exterior, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Todo uso de tarjeta de crédito para pagos en el extranjero que vayan vía Banco Central, eso obviamente impacta plenamente con este nuevo porcentaje. Tanto el 30% con el impuesto país, como el 45% destinado a la percepción que, bueno, eso se recupera a la postre para quien paga ganancias o bienes personales, lo puedo utilizar. Pero bueno, sí, impacta directamente. Sí, es importante comentar que hemos tenido casos de muchos pasajeros que han estado en el exterior y que se han visto imposibilitados de pagar contra la tarjeta de crédito, servicios o productos que compra extranjero. Entonces, eso se ha visto donde, obviamente, tarjetas de crédito que tienen la capacidad de gastos no tienen la autorización de compra o se han visto imposibilitados. Eso se está viendo muy a menudo y se está reiterando en muchos clientes, muchos pasajeros que están en el exterior actualmente, ¿no? Fabricio Meglio, vicepresidente de la Asociación Santa Fecina y Entrarriana de Agencias de Viaje y Turismo. Muchísimas gracias por este contacto. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Un buen tiempo. Y vamos a hablar de la...